Hola, muy buenas. Esto es un documental dirigido por Juan Bernúñez. Estamos entrevistando a una águila. Una águila buena, claro. Te estás pasando, José Carnivora. Sabes que te puedes morder, ¿verdad? Fijaros el perfil de su nariz. Los ojos como palpadean mirando a una altura. Acecha la presa. Hace como que no la ve ni la escucha. Pero, señores, esta águila es especial. Está en extinción. Tiene un pico y dientes. ¿Dientes? Uy, madre. ¿Cómo va a ver? Abre otra vez su mirada. Está acechando la presa. La presa es mío. ¿Qué incisiones? Me impresiona su pico. ¿Te pide el boca o verás tú? Me estás empezando a cansar ya un poco. Pero si mordé con el pico. ¿No tienen dientes? Ah, por eso estás en extinción. Porque eres un águila con pico y dientes. Qué bonito, ¿no? Se lo dedicamos al Richard. Que al Richard hace mucha gracia cuando le digo... ¡Francisca! La historia. Se va a ir por casa y no estaba. Resulta ser que nos íbamos a comprar, a emplear yo y mi suegro y... Pero... Ahora... Está bien. Está majo, muy majo. Pero no, es que resulta que aquí como tengo el sol detrás no se me ve. Sí, sí se ve, sí. Sí, ja. Ya lo sabe ella. Sí se ve, sí. Como decimos otros, tú amas el cachofal. ¿Quién dice eso? ¿Qué dice eso? Tú amas el cachofal. Yo nunca he dicho eso. Pues resulta ser que mi suegro ha ganado muchísimo dinero, como muchos gitanos en el mercado. Y cada vez que íbamos a emplear, o sea, mi suegro lo hablaba en valenciano. Y siempre pues hablando con él y para reírse. Y así cumplí, le hacía al señor. ¡Francisco! Que era señor Pepe, que no era Francisco. O Pepe, pero Pepe era Francisco. Al final resulta que yo... Pepe no, Pepe José. Pepe, Pepe, ya la hacía, pero tu hermano en el mercado empezó conmigo a ver a mi padre cómo hace él cuando va a emplear, que hace Pepe. Y le hago yo a tu papá. ¡Ja, ja, ja, Francisco! Y desde ahí empezó... Bueno, vale, ahora tú qué... ¿Qué? Eres muy obsesioncillo. Ah, ya vale tu marido obsesión. Ja, y si lo es, lo es. Me está diciendo Tomi Águila. Chicos, ¿sabéis qué? Que me creo que mando algo y no mando nada. ¿Cómo lo sabes? Como en todas las casas, ¿no? Ahora me dijeron los comentarios, ¡no, mi casa la mando yo! ¡Ah, mentirosos! Y me dirán, tú te lo crees. Sí, mentirosos. Se mandan ellas siempre. ¿Es así? ¿Cómo tiene que ser? ¡Oh, bueno! Lo bien ha hablado. Se la llama el cachofal. Pero así no fue a por nosotros, ¿qué ibas a hacer? Un cachofal es un árbol, ¿no es? Un cachofal no, hijo. Un cachofal no está en la tierra. Es un árbol donde cogen las alcachofals. ¡Ah! Un cachofal es una alcachofal. Un cachofal, ¿no? Las alcachofas son plantas. Y mira, me está recordando tocar una alcachofa. Yo estoy haciendo una alcachofa. Cosa fea. ¿No es tan feo? No lo sé, cariño. Pero tú me dijiste. Qué pena, yo no sé qué me pasa a mí. Sí. Bien que picante ahí. Joven, 60 kilos, guapo. Y un día estoy hablando con ella. Guapísimo. Ya os enseñaré una foto de joven, para que veáis. Pero guapo, ¿eh? Guapo, guapo. Guapo no, guapo no. Guapo, chico, chicote. Llegaba ahí arriba. 65 kilos. El chicote, 2 metros. El chicote, majísimo. Muy arraico. Muy bajo. Reconocido en castellón todo por sus amigos. Reconocido por el Rocky. Rocky, Rocky, manchado todavía. Mira que se parecía a Rocky, mira que guapísimo. A Rocky. Pero yo era más guapo. Y luego a Rambo. Hombre, es que tu hermano me lo dice al 2x3, todo el mundo. Ya lo sabe, o sea que no... Bueno, aparte luego tenía, me decía mi padre que tenía cuerpo de atletista. Un cuerpo, un chicote. Un chicote, un cuerpo, un chicote. Y bueno, pues nada, aquí la señora la vi un día y le dije... Sara, yo dije, te amo, te amo, te amo. Y a ver, tranquila, digo que lo que te quería preguntar, solamente si sabes cocinar, si sabes coser. Cuenta, cuenta, siempre lo mismo. Y luego me dice a mí, ¿por qué sumas esta cosa y hacer risión? Amiga, eso mola, eso mola, mola, mola que la cola. Cállate ya, que siempre estamos lavando, papi. Bueno, papi, cariño, que gracias. Nos vemos, ¿vale? Bueno, ya no me acuerdo lo que te iba a decir. Bueno, señora Petra, te voy a llamar Petra. Águila, calcachofa, ¿no te he dicho? ¿Y qué más? Crédate ya, abejorro, pareces un abejorro gordo. Vale, ah, sí. ¡Avejorro gordo! El tema, eso de risión se acabó, ¿eh? ¿Risión? Sí, de verdad. Abejorro gordo. Corto ahora y veréis. Risión. Luego ya la veréis. Después de veréis, salto en un ojo mola. ¿Veis ahora? Después del toño. Ya veréis, ya. Ya veréis que va a ir todo el radio. Ya veréis, no me deja grabar ya. A partir de ahora. Tengo que cortar amigos. Ella es la que manda, chavales. Nos vemos, adiós. Vale, vale. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Pero el amor de Dios no para todos los días. Un gitano va hablando valenciano. ¿Qué es lo que te pasa? Pero el amor de Dios no te pasa. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Vente para aquí? ¿Qué te sientes aquí conmigo? Que se frega y limpia. Y dale, con frega y limpia. Sí, me ha salido más limpia que la tía Juana. ¿Qué te pasa, tío? Tía Juana, siéntate un ratico ya. Ya me he sientado un rato. Ya me toca recoger, que tengo que hacer la comida para tus hijos. Bueno, eso se hace en el... No, tengo que comprar que se enfadan cuando llegan y no tienen la comida, se enfadan. Pero se enfadan. Pero bueno, ¿y qué tiene que haber eso para que hagas esto ahora? ¿No lo puedes hacer después? ¿Y cuándo voy a comprar? Señor, ¿cuándo no me traerá? Pues ves a comprar luego. O ves a comprar ahora. Y esto, déjalo, porque eso hasta incluso lo puedo hacer, lo podría hacer yo. Cuidado. De nada, cariño. No me digas gracias, porque te lo he hecho 35.000 veces, te lo he hecho. Pero así adelantarías tiempo y te podrías sentar, como hacías ahí, y verte un ratito a la tele. O sea, bueno, venga y me voy haciendo la comida, entonces ya tengo la taza hecha y ya me lo fallo. Vale. Nariz, sombra. Habla de nariz, mirad la de él, mirad la nariz, que no tiene nariz, mirad. La mía, la verdad, es más atractiva. ¿Ahí? Ahí, Dios mío. Si parece que tengas algún de eso que se pone ahí en el pato. Mi nariz, lo sé yo que no es una cosa.